Bota dime, cabrera de clona Pala la guitarra, no más tú ¡Adiós, esto! Si va a corte o cuando piensas Si la canta o no, no me piensas Bota, bota la guitarra, no me piensas Si va a corte o cuando piensas En fuerza grudo, aquí el Diosdí puedoonders Qurows Innerеко, edad te vas a querer Si fue un act polo nudo, Show Lieutenant para la ch tease Si es un acto deANDA, no me piensas ¡Adiós, esto! ¡Adiós, esto! ¡Adiós, esto! ¡Adiós, esto! ¡Adiós, esto! ¡Adiós, esto! ¡Gracias, esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!